Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y hace algunos días leí un reportaje muy interesante donde hablaba Jack Ma Jack Ma es uno de los hombres más ricos de China y es el fundador de Alibaba una de las compañías minoristas, una de las compañías de comercio electrónico más grandes del mundo únicamente superada por Amazon Jack Ma decía lo siguiente y permítanme que les lea de forma textual Jack Ma, fundador de Alibaba, dijo en la entrevista que las peores personas a las que les puede servir son las personas pobres dales algo gratis y piensan que es una trampa diles que es una pequeña inversión y van a decir que no ganan mucho invítalas a entrar en grande y dirán que no tienen dinero invítalos a probar cosas nuevas y te dirán que es difícil de hacer diles que es un nuevo modelo de negocio y te van a decir que es una pirámide o una estafa diles que administren una tienda y te dirán que no hay libertad diles que corran un nuevo negocio y te van a decir que no tienen experiencia ellos tienen algunas cosas en común, dice Jack Ma ellos aman preguntar o investigar en Google escuchar a los amigos que están tan desesperados como ellos piensan más que un profesor universitario y se mueven menos que un ciego guiando a otro ciego solo hay que preguntarles ¿qué quieren hacer? y no van a ser capaces de responder mi conclusión es la siguiente, continúa Jack Ma en lugar de que tu corazón lata más rápido ¿por qué no actúas un poco más rápido? en lugar de solo pensar en ello ¿por qué no hacer algo al respecto? los pobres fallan debido a un comportamiento en común su vida entera se trata de esperar, esperar y esperar Jack Ma no se hizo rico quejándose Jack Ma no se hizo rico suplicando él no se hizo rico llorando, protestando o haciendo huelga Jack Ma, uno de los hombres más ricos de China y por supuesto uno de los hombres más ricos del mundo es el típico hombre hecho a sí mismo comenzó prácticamente desde cero con cero dinero, cero experiencia y cero recomendaciones es un hombre hecho a sí mismo muchas personas se sentirán identificadas con lo que acabo de comentar o con lo que acabo de leer pero tienes que tener presente lo siguiente la pobreza mental no es una cuestión de dinero no es una cuestión de la familia en la cual nacimos no es una cuestión de posición social la pobreza mental es una cuestión de la mente muchas personas pierden todos los días su dinero porque les falta educación financiera muchas personas son todos los días estafadas porque les falta educación financiera muchas personas pierden todos los días todo su dinero en bolsa porque les falta educación financiera. Muchas personas dejan que se les pase la vida, no ven las oportunidades y no pueden aprovechar las oportunidades porque les falta educación financiera. La educación financiera es algo que te permite visualizar en lo que te puedes convertir si desarrollas todo tu potencial. La educación financiera es el único camino hacia la libertad financiera. Prosperar financieramente, lograr las metas, avanzar en la vida no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de dónde nacimos, no es una cuestión de oportunidades, es una cuestión de la mente, es una cuestión de carácter. Las personas que prosperan financieramente son personas con disciplina, son personas con carácter, son personas que enfrentan los obstáculos, son personas que deciden aprender algo nuevo, son personas que constantemente se están renovando, son personas que siempre se están preguntando cómo ser mejores, son personas que siempre se están cuestionando, son personas que evitan caer en un estado de confort, son personas que evitan conformarse con su situación actual, con su empleo actual, con sus ingresos actuales, son personas que siempre están buscando crecer. La pobreza mental es una cuestión de la mente. Si tú quieres prosperar financieramente, siempre debes estar dispuesto a cambiar, siempre debes estar dispuesto a aprender, siempre debes estar dispuesto a compartir tu tiempo con personas mejores que tú, con personas que tienen lo que tú quieres tener. Siempre debes buscar que el entorno en el cual te estás desenvolviendo sea un entorno propicio para lograr tus metas, sea un entorno propicio para elevar tu autoestima, sea un entorno propicio para elevar tu mentalidad, sea un entorno propicio para desarrollar todo tu potencial. La gente que se queda pobre no es porque le falten oportunidades, no es porque le falte dinero, no es porque la vida sea injusta a la gente que se queda pobre, la única razón por la que se quedan pobres, la única razón por la que se quedan toda su vida trabajando en un empleo que odian, para alguien que detestan y ganando una miseria. Ese tipo de personas son las personas a las que se refiere Jack Ma. Cero llorar, cero quejarse, cero echarle la culpa a la familia, cero echarle la culpa al gobierno, cero protestar, cero quejas. La única forma de prosperar es 100% disciplina, 100% trabajo duro, 100% cojones, 100% carácter. Las personas que deciden prosperar financieramente no necesitan un peluche para prosperar. Las personas que quieren prosperar no necesitan palmaditas en la espalda. Lo que necesitan es confrontar su realidad. Lo que necesitan es odiar su situación actual. Lo que necesitan es ponerse constantemente retos. Elevar su carácter, elevar su mente, elevar la calidad de aquello que le ofrecen a la sociedad, elevar la calidad, por supuesto, de su trabajo, y elevar, por supuesto, elevar mucho más sus valores como ser humano, sus valores de liderazgo y sus valores como emprendedor y como empresario. Hasta pronto. ¡Gracias!